hola pasiones qué tal cómo estáis espero que esté súper bien como siempre yo estoy muy bien mi banderita por aquí que se ve bueno pues hoy es viernes día 16 de abril en las puertas del fin de semana a descansar mirar qué sol por aquí se ve qué rico para atender la ropa porque para tomar el sol bueno pues nada pasiones como habéis visto la descripción hoy quiero hablaros de la diferencia en pasar el ramadán en marruecos y pasar el ramadán en españa digo españa porque vivo en españa pero vamos que si llegó a vivir en otro país pues ahora día de ese país pues ahora voy a hablar de la diferencia bueno pues la primera diferencia que entre pasar ramadán en marruecos y pasar ramadán en españa es que todo el mundo en es bueno pero pero que todo el mundo en marruecos está ayunando ya que es un país musulmán todos es todos esa es la primera diferencia que en españa pues es obvio no van a seguir tu religión es normal así que hace que esa es la primera diferencia en en torno a eso porque sientes que eres eres rara como dicen mis amigos no puedes beber agua en serio pero ni siquiera una gota de agua pues eso esa es la diferencia hola compis pues eso eso que en marruecos no te van a preguntar que si puedes beber agua o no puedes beber agua porque sabe perfectamente que no vas a poder beber agua proceso aquí en españa pues eso es un poquito de diferencia la segunda diferencia es que en marruecos pues el imán en la hora de romper el ayuno pues llama a rezar a la gente musulmana y es la hora de de romper el ayuno cosa que aquí tenemos que estar con una aplicación del móvil que a saber si te lo está diciendo de verdad o te lo está diciendo un poco más tarde un poco antes eso ya no lo sé y tenemos que ver si ya es la hora de la oración o no segunda diferencia la tercera diferencia es que en marruecos pues puedes encontrarte con tu familia te puedes unir bueno ahora con el cob y ya no porque pues ellos también lo tienen prohibido a partir de las nueve de la noche no pueden salir no las nueve no miento a partir de las ocho de la tarde no puede salir nadie ni siquiera pueden ir a las mezquitas han hecho hace poco una huelga para ver si pueden abrir las mezquitas porque es un mes para nosotros muy sagrado tiene que ir a la gente de rezar las mezquitas y todo eso entonces lo están haciendo huelgas y todo eso pero vamos lo veo crudo pero bueno ojalá que lo hagan porque ya os digo es un mes muy sagrado y bueno cada uno tiene su opinión esa es la diferencia también que antes de ir de la pandemia pues en ramadán la gente se unía más con la familia se veía más cada uno talla sus cosas se ponían a romper el ayuno eso a mí me encanta me encanta la unión de las familias me encanta eso y siempre vas a la casa de un vecino por la tarde yo me acuerdo de eso que no era así en plan más joven antes de casarme pues me iba a la casa de mi amiga nos poníamos a jugar a reírnos y luego ya me iba a mi casa a comer bueno cosas así salíamos a jugar en la calle y tal y eso y luego cada fin de semana estabas en la casa de algún familiar siempre siempre estábamos en alguna casa de un familiar esa es la diferencia en que aquí en españa cada uno en su casa no solamente por la pandemia sino porque es así es que cada uno yo tengo familias aquí que no veo hace mucho tiempo no es porque no quiera es porque no no nos da tiempo a vernos por así decirlo una una descansa el sábado otros descansan el miércoles y ya no podemos vernos entonces claro cada uno tiene sus vidas y yo tengo la mía yo estoy en toledo y esto ellos están en otra ciudad y no no se puede y ahora mamadán pues sí que se echa de menos es esa esa unión de de sentarse en una familia con la mesa con la familia unidos y tal y eso esa es otra de las diferencias la cuarta diferencia que tengo bueno seguimos la cuarta diferencia que siento yo hablo de mí de acuerdo algunos imagino que si tendrán toda su familia aquí y todo eso yo no la cuarta diferencia que noto yo es en que marruecos lo típico que se pone en ramadán pues está al cien por cien disponible en todas partes tú te bajas a la calle y ya están vendiendo todo chevaquilla breguas pan de pipa de pita vamos de todo te venden todo y súper barato claro una bregua y bregua de pollo por ejemplo que hice la receta que ya os lo he dejado en el canal que habéis visto muy poco no os interesa la comida marroquí solo se interesa barrisad duc y el sin sangú por lo que veo pero bueno así que eso que que eso es más o sea lo pillas más cerca por así decirlo vas a cualquier sitio y está disponible y súper barato una bregua en marruecos o en tángel habló en tángel en concreto mínimo te cuesta 30 céntimos mínimo de pollo y de pescado pues unos 40 o 50 céntimos mínimo luego hasta la pastela de pollo que rico todo es está disponible al cien por cien y aquí en españa pues tienes que ir a una panera de marroquí o tienes que ir a un restaurante marroquí si no no lo vas a encontrar y además es un poquito elevado los precios entonces claro una bregua en marruecos que te cuesta 30 céntimos aquí te puede costar entre 80 o un euro de una bregua entonces claro que como no están disponibles al cien por cien porque hay muchos marroquíes que van a las panaderías y también lo compran y te quedas sin nada entonces tienes que hacértelo tú mismo y como a me gusta cocinar más esas cosas más menos de mi marido gracias a dios que me ha tocado un marido que le gusta hacer eso que si no se muere de hambre con esas cosas pero bueno estoy aprendiendo poco a poco estoy aprendiendo con él gracias a dios que tiene mucha paciencia y me está ayudando a cocinar porque yo cocinar poco pero bueno poco a poco y qué más esa es la cuarta diferencia diferencia más no sé bueno por ejemplo aquí en la cosa es hablando plan supermercados grandes digo carrefour y de tal son más económicos que marruecos eso sí porque los productos aquí son más baratos más baratos hablo de marca blanca no marcas caras pero marca blanca son económicos para comprar en marruecos en la marca siendo blanca o siendo marca europea son caras o sea un supermercado en marruecos es más caro que aquí en españa habrá productos más baratos y la mayoría de la gente de marruecos van a los socos a los mercadillos que ahí es donde cuesta más barato las cosas un tomate de un kilo de tomate te puede costar tres treinta céntimos o como mucho cincuenta céntimos como mucho entonces va la gente la gente pobre o la gente mediana pues van a esos mercadillos a comprar todo la gente pues con poco dinero y tal pues van a supermercados y todo eso y eso es un poco de la diferencia también que me gusta en españa pasar ramadán por eso porque encuentras todo disponible por ejemplo aceite es más barato la harina es más barata bueno a ver si vas al mercadillo como la otra vez que os dejé también el vídeo que os dejaré en la descripción los vídeos si queréis volver a verlos es un poco más barato pero no tanto como marruecos que es más barato todavía la fruta la fruta por ejemplo en tanja es un poquito más cara el plátano es un poquito más caro marruecos en tanja hablo en tanja porque puede ser en otras ciudades que sea más barato pero tanja de como al ser la por así decirlo la puerta de bueno no es la puerta de áfrica porque la puerta de áfrica es es ceuta que es la puerta pero ceuta es española así que pues cuando decíamos castillejo castillejo es la puerta de áfrica pero tanjero como está también al lado del mal y tal y eso pues hay mucho vamos que está a nada de españa unos 40 minutos en barco por así decirlo y qué más ya no sé qué decirlo más la diferencia y bueno también el horario de de romper el ayuno aquí en españa rompemos el ayuno muy tarde por ejemplo ahora estamos rompiendo rompiendo el ayuno a las nueve de la noche luego ya no te da tiempo a comer más porque a las nueve de la noche como mucho como mucho a las diez o a las diez y media ya tienes que estar cenada y en la cama porque mañana tienes que madrugar a trabajar y en marruecos pues la nueva española son de ahí las siete de la tarde o sea todavía tienen tiempo de romper el ayuno de merendar de cenar y hasta las once de la noche que llegan ya estarán reventados de tanto comer esa es otra diferencia entre marruecos y españa que más de diferencia que siento yo repito lo que siento yo yo creo que nada más no hay mucha más diferencia y hasta pasiones otra cosa muy importante que quería decir la gente que hace ramadán y que me esté viendo ahora mismo procurar no llenar tanto la mesa porque sabéis perfectamente que no vais a comer toda esa comida yo a veces lo decía yo comemos al principio con los ojos porque tienes hambre y piensas que vas a comer de todo y al final te tomas un vaso de agua una bregua y te quedas ya lleno entonces y todos los otros lo despreciáis pensar un poco la gente que no tiene la gente que está sufriendo por este tema que del COVID hablo de la gente que está haciendo el ayuno claro una de la gente que no tiene ayuno pues me imagino que también sufrirán pero digo hablo ahora el tema de ayuno que pienso yo que lo mejor es hacer un plato aunque sea pequeña cantidad para llenaros vosotros y no o sea no poner una mesa bien grande para luego desperdiciar toda esa comida y tenerla a la basura porque a ver podéis dejarla para mañana o pasado pero sabéis perfectamente que no lo vais a comer entonces eso es una recomendación mía por si queréis hacerme caso un poquito yo eso lo que hago yo hago una comida muy pequeña porque sé que no voy a comer tanta cantidad y me viene muy bien para adelgazar así que bienviéndose a ramadán y nada pasión y solamente era esto para compartir con vosotros lo que siento haciendo ramadán aquí en españa espero que opinéis mucho y que me digáis vuestras opiniones sobre ramadán me encantaría saber vuestras opiniones que pensáis de la gente que hace ramadán que pensáis decirme no sé y eso es todo hoy también os voy a dejar hoy si hoy no hoy no mañana mañana sábado voy a hacer hoy la receta pero lo voy a compartir con vosotros mañana la receta de una sopa típica marroquí que se llama harira buenísima es súper harira express porque los ingredientes todos están preparados así que nada solamente era esa pasión y quería compartir con vosotros de nuevo eso mis gatos están tomando el sol ahí en la ventana a ver si puedo enseñaros un poquito mi gato no me deja cambiar la pantalla pues nada no me deja por el mismo componente así que nada más tarotito pasiones que disfruten de vuestro fin de semana